...un montón de proyectos con gracios y para la lucha, con gracios también... De hecho, y ahora que lo mencionás, tengo que Flor Deloto te envió saludos... ...y Soli, me dijo que por favor, que lo que estuviera de mi parte es que tú... ...participaras en la novela por lo que ellas quieran... ...es como que me han dicho que tú eres necesario para esto... ...estamos de acuerdo totalmente... ...no hay problema, no hay problema... ...mira, yo... ...hay buena plata, Héctor, hay buena plata... ...no me preocupa eso, yo lo sé, yo lo sé... ...pero lo que sí te digo es que la única preocupación que tengo en el mental... ...o sea, lo que sí, desde que me hablaste del proyecto, de que me llamaste y demás... ...lo que sí me preocupa es la cuestión de los horarios... ...Pero, Héctor, ¿puedes consultar? ...es un momento, no sé, allá de Miami, que está llamando... ...¿qué vos vas a decir ahora? ¡Ah, ya sabía eso! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes... ¿Y qué? ¿Cómo va todo? Aquí es chévere, me gusta, me gusta el programita... ¿Te gusta? Está bueno, está bueno, nada... Lo hacemos para ustedes, vamos, ¿ok? Gracias, gracias, gracias... ...no hay por ahí... Gracias... ...hay una cosita con los muchachos, a la orden... Sí, chévere... Lo único que no me gusta es la bromita, ¿viste? Que a veces las cosas suyas, a veces, a veces, penden un poquito, pero... ¿No olvides que es parte de la pelea, papá? ¿Es parte de la pelea? Sí, chévere... Gracias, chévere... Digo, si... No, no, ¿bregamos con eso? Está bien, está bien... ¿Cómo nos vamos a regal? ¿Cómo nos vamos a regal? Seguro, seguro... Seguro, seguro... ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Bien, bien, yo... Sí... ¿Cómo nos encantaba? Sí, hombre, bueno... Porque es un poquito, es un poquito, pero es bueno, es bueno... No, pero eso es parte de la cosa, mija, es parte de la cosa... Mira, te iba a preguntar una cosa... Este... Cuando se... Cuando se empiece a firmar la telenovela... Estamos empezando a... ¿Va a ganar una novela? ¿Con permiso? ¿O se le permitió en un momento? Sí, 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 sí... Pero nada es importante... Bueno, papá, ¿sabes cómo es eso? Yo lo que te gusta es quemar la gente... No, hombre, yo sí... Yo lo que te gusta es quemar la gente, papá... Es una cosa que no tiene nada que ver con la otra... Mira, ¿cómo hace tico Trinidad? Mira... Sí, 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 sí... Tranquilo... ¿Qué quiero, papá? Dale, dale, dale... Sí, pero... Pero no era... Estaba empezando a empezar a firmar en enero del año próximo... No era... Vamos a movernos... No, le voy a poner los palitos... No se vayan, no se vayan... No, no, si está lloviendo un poquitito... No, no, no... No es palito ahí, vale... Ya terminamos aquí... Está bien, está bien, gracias, papi... ¿Me permite decirle que usted es bien en el delante? Sí, sí, papi, está bien en el delante... Está bien, gracias, mi... Es unos palitos... No, 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 esto no fue palito, este es jugo, papá... Es un juguito... Vamos, papi... Ya, no, no se falta, que ya nos vamos... Ya de ahí no te vayas... Papi, está bien, ya... Tiene la mano... Usted es mi amigo... Ok, porque estoy trabajando... Yo le quiero regalar unos palitos... No, papá... Con permiso, hay que hacer los compromisos antes... Tengo que ir para Miami en estos momentos... Ya vamos caminando... Estoy cerrando la cosita aquí... Ya no, ya nos vamos... No, no te vayas, espérate, que te voy a... Espérate, yo vengo ahora, rápido... No, 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 ya nos vamos... Si vienes, no voy a estar aquí, papito... Si me lo vas a despreciar... No, chico... Es unos charlatán en la televisión... Oye, papá, está bien ya... Está bien ya, papá, está bien... Venga, ven acá, por favor... Vamos a hablar aquí en el 12, por favor... Ve acá, este... Payaso, ve acá, payaso... No, pero payaso, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el payaso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema tuyo? Porque tú eres un payaso... ¿Para qué yo te he hecho a ti? Mira, yo le he hecho a ti... ¿Por qué yo te he hecho a ti... ¿Tú vienes? ¿Pero es un tintero... Yo le he hecho a ti, perdido, por favor... No, yo le he hecho a ti... ¿Ablance aquí con el caballero? Yo le he hecho a ti... ¿Ablance aquí con el caballero? Yo le he hecho a ti... ¿Ablance aquí con el caballero? ¿Tú me saluda? Yo le saludo... Y le doy las gracias... Hablamos... Estamos aquí... No me molestas... ¿Por qué tú me haces conmigo? 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 ¿Por qué tú me haces conmigo?